Música Sistemas operativos Unidad didáctica 1 Recursos del sistema En esta primera unidad didáctica del módulo sistemas operativos Se identificará los recursos de máquina o computador de acuerdo con las características de los sistemas operativos Por tanto, abordará el estudio de los conceptos relacionados con la unidad de procesamiento Jerarquía de almacenamiento Interrupciones y excepciones Las terminales Dispositivos de almacenamiento Relojes Temporizadores Canales Puentes Contención Acceso directo a memoria DMA Interfaz del sistema operativo Llamadas al sistema Arquitecturas Entre otros saberes Para el desarrollo de las competencias de esta unidad didáctica y aprendizaje y los saberes propuestos Se han diseñado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación La actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación central denominada Relacionando el hardware con el sistema operativo Está enfocada hacia el aprendizaje de la organización de los dispositivos de procesamiento Identificando la interacción con el sistema operativo A través de la organización de las terminales que interactúan con el sistema operativo y el usuario Para esto es importante que desarrolle la tarea interactiva de aprendizaje a través de la cual podrá demostrar lo aprendido en la unidad Además del desarrollo de las tareas interactivas de aprendizaje sugeridas a lo largo de la propuesta formativa Tenga muy en cuenta los documentos de apoyo y los recursos que le servirán como guía para el desarrollo de cada una de las actividades ¡Gracias! 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 Gracias.